Hola, nuestra Facultad de Ciencias Económicas se prepara para presentar su Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2022. Se trata del tercer informe integrado de gestión que estamos presentando como Facultad. En este informe estamos recogiendo las principales ejecutorias y logros que se presentaron durante toda la vigencia del año pasado. Asimismo, estamos presentando los principales retos que asumimos como nueva administración de la Facultad a partir de septiembre del año pasado. Se destaca también en esta rendición de cuentas la composición del Consejo de Facultad que se renovó casi en su totalidad a partir de septiembre del año pasado. Te estamos invitando muy cordialmente para que revises este informe que tiene una articulación con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Y asimismo, estamos invitando a toda la comunidad para que revisen en el informe toda la caracterización de nuestra querida comunidad universitaria.